Amigos, continuamos con las informaciones. Vecinos y comerciantes de Chacao denuncian el aumento de la inseguridad en el municipio. Euclides Sotillo habló con ellos y el alcalde Ramón Muchacho. Buenas tardes, Euclides, adelante, cuéntanos. Así es, buenas tardes. Las personas consultadas coinciden en la ausencia de uniformados de la policía de Chacao patrullando las calles del municipio. Lamentaron la muerte de Reni Xavier Teixeira Rodríguez. Les denuncian que los robos a mano armada a transeúntes y también hurtos a residencias son frecuentes. Más personas, vuelvo y repito, extrañas al municipio, vayan conociendo más el municipio y sea más vulnerable a estos casos de robos. La policía está merodeando, si no están con un teléfono, hablando por teléfono y se están robando, no... O sea, como si no vieran nada, prácticamente. Pero también el domingo fue robada la residencia de la expresidenta del colegio de periodistas, Silvia Alegret. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, reconoció que de los 1.200 funcionarios que tenía la policía de Chacao, hoy en día cuentan solo con 600 funcionarios. Perdemos policías todo el tiempo. Este año en la policía de Chacao hemos tenido más de 120 renuncias. Eso es parte de un proceso que se está dando en todas las policías. A los policías los están matando. Los sueldos de los policías no alcanzan. En este momento, por ejemplo, las alcaldías no hemos recibido los recursos que el gobierno nacional nos adeuda para el pago de los aumentos de sueldo y los estatíquets. Vale recordar también que en septiembre de este mismo año, una mujer adulta mayor de origen español y dueña de una peluquería fue asesinada dentro de su apartamento, ubicado en el municipio de Chacao. En Los Palos Grandes, Euclides Sotillo, Noticiero. Con el piso.